Y como acaban de ver, me acabo de empacar, no sé si se escucha, cuatro tacos, debía haber comido tres tacos, como mi mamá se ha comido tres nada más, casual. Y venimos caminando sin rumbo, bueno, vamos a la zona rosa, entonces lo bueno es que con el celular trae uno GPS, realmente no sé si me escuchen, si ven que de repente le pongo sonido arriba, es porque, claro, no se escuchó y voy a tener que decir todo lo que dije ahorita en la computadora. Pero bueno, vamos a ver a dónde nos lleva el viento. Y vamos caminando mi mamá y yo casualmente y claro que nos topamos con Reforma 222, decidí entrar para ver cómo estaba el asunto, cómo estaba la cosa. Y claro que voy viendo, yo dije que en Footcourt, o sea, si iba a ser en Footcourt, pero no tenía entendido que Footcourt estaba enfrente de Mac. Y Mac, ay, me equivoqué, ay, y no hay ningún Footcourt enfrente. Pero bueno, espero que sí llegue a estar en Footcourt, porque si no, qué osito, yo ahí ya estoy sentadita. Bueno, oh my God, sigo hinchada del avión. Ok, seguiré reportándose al rato. Bueno, como pueden ver, ya estamos en el Ancal y mamá y yo ahora tomamos unas fotos, la verdad no sé si me escuche o algo, pero ahora vamos a la zona rosa. Ya como que está obstreciendo, pero fuimos a ver una amiga de mi mamá, estuvimos en su casa, vimos fotografías y todo eso, entonces, pues ahora ya nos queda más caminar y es un poquito de fresco, pero todavía aguanto con el short. Entonces nos vamos a ver si encontramos la zona rosa antes de que se anochesca y no vean nada muy bien. Gracias por ver el video. 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 Faltan como dos o tres, la verdad no sé, así me bajó la presión, me tengo que sentar. Mi mamá ya no quiere que suba, pero quiero ver si puedo agarrar aire, todavía tenemos tiempo, y subir. Si no, ay no veo más, porque ya no puedo. Y no puedo. No, ay no quiero que me les enseñe la vista que tengo que está impresionante, hermosa. Todo eso me faltó La verdad ya mi mamá no quiso Madre, ¿ya no quisiste? No, me dan miedo las alturas A mí no me dan miedo las alturas Pero ya no pude más Se me baja la presión Ni modín Ahí para la otra chava Ni modo Ni modo Y pues bueno, ya terminamos Lo que es el recorrido de la Basílica de Guadalupe Hicimos bastante recorrido Y me encontré una personita muy especial Porque me estaba esperando aquí como 40 minutos O algo así, pero estaba un poco perdida Se llama Georgina Y la verdad que gusto También en la parte de Tihuacán Conocí a otra amiga Y la verdad que estoy creo que yo más emocionada que ustedes Estoy un poco bofeada otra vez Bueno, total Nuri bofeada Bueno, y la verdad ahorita ya nada más vamos a que nos bendigan Lo que son nuestras pulseritas que llevamos de recuerdo a nuestra familia Y ya, creo que aquí ya nos vamos al hotel No sé si mi mamá y yo tengamos todavía ganas de salir Supongo que sí Porque la verdad no tenemos ya O sea, no estamos tan cansados Hola chicas Fue maravilloso encontrarnos con unas niñas preciosas Y yo les doy gracias y bye Bye Bueno, entonces Ahorita sigo con el vlog Ahorita sigo con el vlog Porque creo que me enfoque Como estamos súper mega O sea, de que A tiempo limitadas Y todo eso Entonces como que Andaba corriendo Y no podía vloggar mucho Pero bueno, entonces ya vamos de salida Vamos a que nos bendigan las cosas Y ya me subo el camión Entonces ya como que estoy un poquito más tranquila De que no nos deje Pero bueno A ver si nos vemos un ratito Bye Pues les cuento que llegamos al hotel Para descansar tantito Pero no queremos que se nos haga de noche Tenemos hambre Ya estamos bien cansadas Bien molidas Mañana nos espera un día larguito Pero la verdad Muy rico Nos la pasamos el día de hoy Ya si no termino el día Como el de ayer Que llegué mega troteada y cansada Nos vemos mañana Y espero que estén pasando una bonita tarde Y yo los dejo Porque no sé cuánto va a durar la caminata Y la verdad estoy muriéndome de cansancio y de hambre Pero más de hambre que de cansancio Entonces nos vemos mañana Bye